Elecciones 2018 Cobertura Especial Los internautas podrán compartir sus comentarios con el hashtag Debate del Debate, el cual se suma a hashtag Elecciones 2018, hashtag Vota Libre, hashtag Elecciones México, hashtag Mexican Election, que fueron lanzados a finales de marzo. El próximo domingo el debate iniciará a las 20 horas. En el ejercicio del 22 de abril se abordarán temas como seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad, así como democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. En marzo pasado, Twitter publicó un estudio en su blog donde señala que la gente en esta red social tiene un gran interés en el proceso electoral, pues el 94% de los usuarios piensa que son importantes para ellos. Agregó que 57% de los votantes jóvenes consideran que las elecciones son muy importantes frente al 72% de los usuarios mayores de 36 años. Notimex